¿Has visto qué collar más bonito me han regalado? ¡Qué edad tan sofís! Sí, sí. ¿Es un collar antiparasitario ese de esto? Ya, ya. Es estupendo, contra pulgas y garrapatas. ¡Qué sí! Y además, es water resistant. Quiere decir, resistente al agua en inglés, por si no lo sabías. ¿Así que me podría bañar con el puesto, como si nada? Ya, ya. ¡Astras! Seresto es resistente al agua, pero tú no. Seresto es esto. Hasta ocho meses de protección y tranquilidad. Y resistente al agua.